Difícil no, ya que pues es algo que yo he querido estudiar porque me gusta, porque realmente me llaman los niños, porque es algo lo que quiero dedicarme, entonces difícil no. Implica, pues, a ver, os cuento un poquillo, el año pasado hice algo en plan presencial e Implica me ofrecía la posibilidad de hacerlo semipresencial, de tener mi tiempo y dedicarme también a estudiar, entonces lo elegí por ello. Ya que yo trabajo, pues entonces en los momentos que tengo libres, ya que implica pues si no has estado en el momento te ofrece las grabaciones y eso, pues intento hacerlo en los ratos que yo tengo libres. Implica lo mejor, yo creo que es los tiempos que te ofrece para ti, que te da la posibilidad de repartirtelo como tú quieres, de hacerlo a tu forma, a tu tiempo, entonces yo creo que lo mejor es eso, la facilidad también que te da para todo. Espero trabajar a lo que estoy estudiando y dedicarme a ello para siempre. De los niños, no sé, me gustan los niños, se me dan bien, cuando estoy con ellos pues empatizo mucho con ellos, les tengo paciencia, me gustan. Como trabajo en lo que es el sector hostelería, pues intento mis días libres o las tardes libres, los que tengo pues dedicarme al campus, a meterme en el campus y estar en el campus. La flexibilidad y luego también los profesores te ayudan mucho, tienes muchas guías, tienes en el campus online pues te lo explican una y otra vez, o sea, para que se te quede de por sí. Implica, aparte de lo que estoy estudiando, que es educación infantil, pues aprender un poco manejarte a tu ritmo, ya que lo hago semipresencial, entonces tienes que llevar tu ritmo de estudiar, no es como estar en una clase presencial que vas todos los días de 7 a 3 de la tarde, que sí o sí tienes que ir, pues tienes que hacerte tú tus tiempos y estudiar a tu ritmo. Música